Bueno, vamos a cambiar de tema y es que el Presidente de la República juramentó a los miembros del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. En la siguiente nota le explicamos en qué consistirá su trabajo. Formularé el proyecto de la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y coordinar e impulsar la ejecución de proyectos de infraestructura de impacto nacional establecido en la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial aprobada en 2011 es la misión principal del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial juramentada por el Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución atendiéndoos a su texto, cualquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contrarían prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo nos impone. Si así lo hicierais, la patria os premie y si no, que ella os lo demande. El Consejo está compuesto por un delegado del Presidente de la República, el Secretario Técnico de la Presidencia, la Ministra de Medio Ambiente, el Ministro de Obras Públicas, la Ministra de Salud, el titular de Agricultura y tres alcaldes en representación de Comúres, quienes potenciarán la territorialización de las políticas públicas establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo. Estas desigualdades en los territorios son las que juntos tenemos que superar para acelerar el crecimiento de la economía y el desarrollo incluyente y sostenible de los municipios y del país. Para cambiar esta situación, nuestro gobierno estableció una estrategia central en su Plan Quinquenal, la dinamización del desarrollo territorial y el acercamiento a la gente en todo el país. Quiero felicitar al excelentísimo señor Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, por dar un paso importante en juramentar este día la institucionalidad, el ente rector que va a ordenar el territorio y que va a estudiar esos planes que están engavetados, que hay alrededor entre 19 a 23 millones de dólares en planes de ordenamiento y desarrollo territorial elaborados desde hace más de 26 años. Señor Presidente, queremos decirles y hacerles hincapié, 262 alcaldes para trabajar a la par del gobierno. Creo que hay ciertas diferencias, pero eso no importa porque en el camino de una u otra forma vamos a estar ya con el secretario, con el licenciado Lorenzana, en un trabajo activo lo que es el desarrollo y fortalecimiento de las municipalidades. De esta forma, el gobierno central da respuesta a las principales demandas de la población de descentralizar sus competencias en el ordenamiento del territorio y acercar las políticas públicas que benefician de forma directa a los ciudadanos.